Como líder social juvenil, hoy me siento feliz, me siento orgulloso con el gobierno del cambio por la noticia que me está dando aquí el viceministro de Educación Superior, el doctor Alejandro Álvarez. Hoy, nuestros jóvenes y nuestros mayores no tienen límites para entrar a estudiar. La edad ha sido un límite que se ha excluido. Es decir, que hoy podemos estudiar todas y todas sin distinción alguna. Bueno, la noticia justamente, Franco, es que expedimos ya la semana pasada el reglamento que da la garantía para el acceso a todos los y las jóvenes a las universidades públicas de manera gratuita. Es el reglamento de gratuidad y ese reglamento eliminó ya la barrera de edad. Ya no tenemos el límite de 28 años que antes teníamos. Ahora ya todos y todas pueden entrar con gratuidad, estratos 1, 2 y 3, que son las poblaciones y esperamos que de las regiones más apartadas puedan acceder a la educación superior. Yo soy un convencido, mi doctor, de que la educación es aquella herramienta que hace del hombre un ser capaz de vivir en paz. Y hoy, con el camino que el gobierno del cambio está enrutando, vamos a llevar a nuestros pueblos hacia una era de paz. Colombia, potencia de la vida.